bueno creo que ya está todo listo voy a empezar a hacer un bodegón un bodegón quiero que alcance a salir la paleta un poco ahí muestro la paleta y me acomodo ahora sí ya está todo pensado y vamos a hacer unos colibris vamos a ver cuánto tiempo me tardo y es el primer intento para subirlos a youtube bueno empezamos por la rama no sé nada antes así empezamos con la rama quiero que se vea más o menos unas ramas por acá eso es lo que da ramas vamos a hacer un poquito así ya se ve mejor vamos a ver rama y luego la rama y luego la rama ahora un poco de foliaje cerrado rojas aquí usamos el verde sebia un poco de verde viridia sombra tostada así así unas sombras unas flores no recuerdo porque va a ser ahorita hay una pura mancha unas dos o tres los pequeños colibris ahorita con el tiempo vamos a ir pasando materiales todo lo que se ocupa ahorita se trata de ir haciendo ya está ahora pasaron algunos colores en la paleta vamos a hacer un poli amarillo Amarillo Los colores de amarillo Por fin La rosita La forma del pincel Nos ayuda a hacer ya el dibujo así De lo que es el colibre No tenemos que estar roseteando Ni de aquí Así es Cuando empiecen más delgado Con los detalles más fios En 30 años El mal manejo de los recursos naturales Ha acabado con el 26% De nuestros bosques Tan solo entre 2010 y 2015 Perdimos 91.000 hectáreas de bosques Cada año La ventaja es que ahora Con la ley general de desarrollo forestal sustentable Se cuidará mucho más Porque No me gustan los comerciales Un poquito Follaje La flor pequeñita La flor más pequeñita Y aquí un poquito más La flor más pequeñita Y ahora Seguimos con Vamos a contrastar aquí Unas cuatro flores Amarillitas Una, dos Una, dos Y Vamos a tratar de que estén Los colores Equilibrados A partir de las De la ubicación de las Flores Que más Que más Podemos poner Otra más Porque me gusta Que haya otra Un poco perdida Pero No importa Ahí está Ahí está Entonces Entonces A partir de aquí Es una mancha Un boceto Casi casi A lo general ¿No? Y Ahora A eso mismo Hay que darle Un poco de suavidad A todo lo que ya hicimos Se hace Así Aquí vamos cambiando Pinceles Según Las necesidades Aquí Aquí Casi Es con Óleo Acuareleado De hecho Pues esto Es óleo Sobre tela Estas chiquitas Le están dando Le van a dar Suavidad Al final De cuadro Y Un poco Más De contraste Para que se note Un poco Más Por acá También Y Ahí está Ahora Si Venimos Seguimos Seguimos dando Suavidades A todo A todo Lo que ya se armó Aquí vamos Aquí vamos Listo Aquí estamos Aquí estamos Listo Bueno Bueno Ya están Suavizadas Estas No importa Pone los medios Vamos A tratar De definir Las hojas Las hojas Pincelada De afuera Hacia De afuera De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro Tratamos Podemos Podemos Especificar Vamos Hacia Lo mismo Con las amarillas Cargamos Bien El pincel Que sea Una pintura Un poco Aguadita Más aguada Que la que dejamos Anteriormente Para que Ahí se quede Ahorita Ahorita Estamos haciendo Este tipo De flora Que es De las más Fáciles De las más Bonitas No por fácil Estas son Entonces Seguimos Vamos a reforzar Los centros Los centros Vamos a dejar Que corra El video Vamos a ver Cuanto tiempo Que tardo Ya después Haremos Ediciones Cortas O largas Según Las necesidades Aquí Hacemos El centro De la flor Ahí vamos Seguimos Viendo Cómo va Cómo va El proceso A todas Hay que poner Eso Ahorita Las estamos Haciendo Todas De frente Pero Unas Pueden Más Inclinadas Eso Lo debemos Ya con El tiempo Ir dominando Las flores Las podemos Mover Más A nuestro gusto Aquí 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 estamos Sacando Del centro Hacia afuera Para hacer la sombra El desvanecimiento De flores Del color Listo Listo Más Obvio Como se va Manchando Nuestra zona Oscura También la podemos Ir recuperando Con más Oscuro Con más Carmin Las partes En el medio De las flores Me gusta Hacer las Carmin Es el que Tapa más Rápido Y me da El efecto Que queda Aquí estoy Reforzando Los entritos Más oscuros Limpiando Lo que Se manchó De De la Pincelada Ahí está Ya ve Acá Falta un poco Más de sombra Quiero que se ve Más de frente Voy a mover Un poco Para ir Corrigiendo Y que se vea Más de frente El El cuadrito Creo que ahí está Un poco más Ahí está Mejor Bueno Seguimos Ahora sí Vamos a hacer Las flores Blanquitas O rosas Y adentro Hacia afuera A partir de esa misma Podemos hacer Las que están atrás Con solo Toques Medios Medianos De De la Alrededor De la De la flor Aquí hacemos Otra Y Nos vamos Hacia afuera Aquí Igual Másger Másger Másger